Hoy las noticias del tsunami no han parado, ya te mostré en los videos anteriores la cantidad de agua que fue a parar a las costas de Japón y de Chile. A continuación te voy a mostrar cómo pegó en la costa oeste de los Estados Unidos este evento que mantiene atento al mundo. Un tsunami golpeó la costa de Santa Cruz, California a las 7.40 de la mañana del sábado 15 de enero. La primera ola alcanzó poco más de medio metro de altura y coincidió con la marea alta, pero más adelante a las 8.50 una enorme ola de más de 2 metros de altura llegó hasta el muelle, causando daños a la infraestructura y en algunas embarcaciones. Las autoridades ya habían emitido una alerta fijando la hora de choque a las 7.30 de la mañana, por lo que la zona ya había sido evacuada. En los videos anteriores te presenté lo que estaba sucediendo en Chile y Japón. Te cuento que en las últimas horas el servicio de monitoreo de Chile mantiene la alerta por tsunami menor y pide a la población que las playas permanezcan evacuadas. Asimismo, nadie debe transitar por caletas y paseos costeros. En Japón se mantiene la alerta, pero no hay nuevos informes sobre el tsunami que golpeó en la madrugada del domingo en ese país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante la producción de esta nota, las autoridades reportaron que los avisos de tsunami siguen vigentes para la costa oeste de los Estados Unidos y también para las islas en Alaska, pero se cancelan para Hawái, el sureste de Alaska y parte de la costa de la Columbia Británica. Por seguridad, se ha pedido a las personas que no intenten acercarse a la costa para tomar fotos o selfies, ya que si estás en una playa y tienes un aumento repentino en el nivel del agua, en tres minutos puedes quedar atrapado. ¿Te atreverías a desafiar a la naturaleza solo por una fotografía? En resumen, California registró olas de hasta 2 metros de altura durante el evento de tsunami. Las playas de este estado americano siguen cerradas. La alerta permanece vigente pues el volcán Ungatonga se mantiene activo y su furia no parece tener fin. Mi nombre es Ege y si te gustó la información, te invito a ver estos otros videos de noticias recientes. Gracias por acompañarme, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.